¡Critico! Todo en deportes Música Las más variadas propuestas para la mujer Noticias Y mucho más Montecable Más de 40 señales para disfrutar la televisión del mundo Para mayor información y asesoramiento Puede visitarnos en Paraguay y Tajes O en el stand de Punta Carretas Shopping Reciba a nuestros promotores en su casa O llámenos al 94-8888